Dice, indique el máximo número de electrones de un átomo que pueden tener los siguientes números cuánticos Asigne los restantes y especifique los orbitales en los que pueden encontrarse los electrones Y te ponen, n igual a 2 S igual a más 1 medio Toma ya Y te dicen, ¿cuántos electrones pueden tener esos números cuánticos? Hemos dicho que n, tenemos n, tenemos l que puede valer desde 0 hasta n-1 Tenemos m que puede valer desde menos l hasta pasando por el 0 hasta más l Luego dentro de eso, s puede valer más 1 medio o menos 1 medio Entonces, si n vale 2 Tengo que l puede valer 0 o l puede valer 1 Luego si l vale 0, m puede valer solo 0 Y s puede valer más 1 medio o menos 1 medio Aquí tengo 1 Que tiene n2 y s más 1 medio Y luego si l vale 1 m puede valer menos 1, 0 o 1 S puede valer más 1 medio o menos 1 medio Pues aquí tengo otros 3 Bueno, tendría que poner todos los números pero no los voy a poner Este tiene n2, s más 1 medio Este y este ¿Vale? Otro N igual a 3 L igual a 2 Vamos a ver Si n vale 3 Si n vale 3 Y l vale 2 L puede valer 2 Si n vale 3 Porque l puede valer 0, 1, 2 M puede valer Menos 2 Menos 1 0, 0, 1 y 2 Entonces todo esto Cumple en eso ¿Vale? Y luego lo más divertido de todo Que es N igual a 4 L igual a 3 M igual a menos 2 Pues si n vale 4 ¿L puede valer 3? Pues sí Porque L puede valer de 0 hasta n-1 De 0 a 3 Y si m vale menos 2 Tengo 2 Con spin más 1 medio Menos 1 medio Que tienen esos números cuánticos Es decir, hay 2 nada más ¿Vale? Ya está Por hoy ya está bien Mañana